Muy buenas tardes, es lunes 22 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. AMLO afirma que no aumentará precio de harina de maíz en 2024. Walmart pone a la venta vacunas contra COVID-19 de Moderna. ¿Cuáles serán las prioridades de Danone para 2024? Liga MX y Club Santos investigarán accidente del estadio TSM. El SAT aplicará inteligencia artificial para fiscalizar. Apple paga una multa de 13.7 millones de dólares en Rusia. Los premios Resist 2024 nominan a lo peor del cine en 2023. También tendremos el espacio MIT. Por favor interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles e interactuar? Bienvenidos y bienvenidos a este noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador anunció que el precio de la harina de maíz no aumentará este año luego de que Francisco González, presidente del Consejo de Administración y dueño de la empresa, Maseca, le informó sobre el compromiso de mantenerlo. En el marco de los 50 años de Danone en México, tenemos una entrevista con Lorena Villarreal. Veamos y escuchemos lo que nos contó. Mira, nosotros somos Danone y hoy, este año, nos caracterizamos por ser una gran familia cuidando a tu familia. Una gran familia porque somos una gran familia de Danoners que trabajamos día con día por ofrecer lo mejor al consumidor, por ofrecer lo mejor a nuestros stakeholders, siempre con productos de calidad. Nuestra prioridad va a ser tener productos innovadores, pero por supuesto también proyectos que le regresen al medio ambiente con agricultura regenerativa, como por ejemplo nuestro proyecto de Madre Tierra y o con nuestro programa estrella que es Margarita, que apoya a los pequeños productores de leche justamente para que también ellos puedan tener mejores herramientas y capacidad para tener leche de calidad y obviamente nosotros poder tener ese insumo para nuestros productos. Una comitiva de la Liga MX se reunirá con la directiva del Club Santos y autoridades para obtener información sobre el accidente afuera del estadio TSM que dejó un fallecido, informó Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga. El SAT utilizará la inteligencia artificial para mejorar los procesos de fiscalización, combatir elevación y fortalecer la atención al contribuyente. La autoridad fiscal espera mantener la recaudación histórica que alcanzó en 2023 de más de 4.5 billones de pesos. Apple pagó una multa de 13.065 millones de dólares por supuesto abuso de posición dominante de la empresa en el mercado de los pagos a través de aplicaciones, informó la agencia antimonopolio rusa Paz. Nominan a las peores películas del cine en 2023. Según la lista de Raises 2024, que anualmente dan a conocer previo a las nominaciones a los Óscares, en la terna están El Exorcista, Creyentes y Megalodon 2, El Gran Abismo, entre otras. Hoy en el espacio MIT aprende a trabajar en equipo con estas cuatro enseñanzas de Don Quijote y Sancho Panza. Para leer la nota completa visita el sitio www.mit.esloanreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Es un gusto siempre leerlas y leerlos. Se despido de ustedes, Yuridia Torres, que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.